¡Música! Claudia Sheinbaum ha hecho historia. Al convertirse en la primera mujer electa para ocupar la presidencia de México, Sheinbaum no solo ha roto barreras de género, sino que también ha trazado un camino basado en la ciencia, la sostenibilidad y la justicia social. ¿Qué es el movimiento estudiantil de 1986-87? Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. ¡No caigamos en provocaciones! ¡En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU, que están en esta ala, que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión! Desde sus inicios en la academia hasta su ascenso a la máxima posición política del país, su carrera es un testimonio del poder de la perseverancia y la innovación. Nacida en la Ciudad de México en 1962, Claudia Sheinbaum creció en un entorno que valoraba el conocimiento y el rigor científico. Estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo su doctorado en Ingeniería Energética. Su enfoque en energías renovables y la sostenibilidad se convirtieron en pilares fundamentales de su visión para el futuro de México. Durante muchos años de mi vida me dediqué a ser profesora universitaria e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante todos estos años estudié energía y cambio climático. ... ... Me habla Pepe Barberán un día y me dice, oye, quiero verte. Dice López Obrador que si quiere ser secretaria de Medio Ambiente. Y entonces me llamó él y ahí me dijo, ¿cómo ves la secretaria de Medio Ambiente? Dije, sí. Y me dijo, yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad. A lo largo de su carrera, Sheinbaum ha sabido combinar su formación científica con un profundo compromiso social. Como secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, lideró iniciativas clave para reducir la contaminación y promover el uso de energías limpias. Su éxito en ese ámbito la llevó a ser electa jefa de gobierno de la Ciudad de México en 2018, donde continuó implementando políticas progresistas. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Gobernar es servir a la gente. Y gobernar también es poner en práctica el conocimiento y el plan a partir del cual te eligieron. Con una campaña centrada en la lucha contra la desigualdad, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático, Claudia Sheinbaum logró captar la atención de millones de mexicanos. Su victoria en las elecciones presidenciales marca un momento histórico para el país, consolidándola como la primera mujer electa a presidenta de México. Tenga la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. ¡Después de que asuma la presidencia el próximo martes 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum enfrentará desafíos significativos. la recuperación económica pospandemia, la lucha contra la inseguridad y la implementación de políticas ambientales. Sin embargo, su enfoque basado en datos y su firmeza en los principios de justicia social le han ganado el respaldo de una amplia base ciudadana. Apoyo a la presidenta electa porque nos va a representar. No se tenía un presidente en este caso, por primera vez en la historia de México, una mujer que cuente con tanta legitimidad. Nadie en la historia de México había alcanzado 36 millones de votos. Claudia Sheinbaum ha demostrado que el liderazgo femenino en la política no solo es posible, sino necesario. Su visión para un México más equitativo y sostenible marca el inicio de una nueva era para el país. Con su elección, México no solo celebra un avance histórico, sino que también enfrenta un futuro lleno de posibilidades.